El caso de Venezuela y su crisis post electoral está a punto de dar varios giros y nosotros acá en nuestras plataformas les estamos dando seguimiento literalmente hablando segundo a segundo. Y hay un giro que nadie está viendo en el ambiente, pero que se está cocinando a todo vapor y que involucra a una figura del mundo de la venta de sustancias ilícitas al más alto nivel. Tan alto es ese nivel que ese señor no tenía que mirar más arriba porque todo se detenía en él y fue la noticia viral justo antes de que se armara el tema de las elecciones en Venezuela y las actas que no terminan de aparecer. Señores, está a punto de repetirse un episodio de la historia reciente de América Latina por allá por los finales de la década de los ochenta del siglo pasado. Y que para que se dé esta ecuación tiene que cooperar este elemento que hoy día está preso en Estados Unidos sin derecho a fianza de cara a este tema de Nicolás Maduro, que como usted sabe, es muy difícil que se resuelva por la vía pacífica. Acá se dijo, por ejemplo, que la verdadera misión de Leonel Fernández era allanar el camino para un entendimiento y la entrega pacífica del poder. Pero bueno, tengo en línea a una voz autorizada en este tema que ha estudiado no solo la dinámica interna de los carteles en América Latina, sino su relación con el ámbito político, su relación con el poder. Y hoy en día esto es más que necesario para entender cómo puede darse el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El detective Ángel Martínez acá. Y de inmediato, usted que escribió o que va a publicar un libro, por cierto, que tiene que ver con este tema del vínculo directo entre el mundo de la venta de sustancias ilícitas y el poder político, en específico el caso de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, que hoy está en una prisión norteamericana condenado a la longeva sentencia de 45 años. Este caso de Venezuela, y aquí voy a revelar de qué va esto para que el detective comience a hablar largo y tendido. Detective, existe la posibilidad de que el señor Mayo, el Mayo como se le conoce, preste declaración para vincular directamente a Nicolás Maduro con el mundo de la venta de sustancias ilícitas y a su compañero Dios Dado Cabello y que se replique en América Latina una vez más el caso de Noriega. Adelante. Gracias, gracias por tenerme nuevamente como lo hace semanalmente con tu público. Es muy alentador y muy gratificante para que el mundo, para que tus seguidores, que son muchos, conozcan de primera mano qué está pasando en este mundo tenebroso del crimen organizado. Entiéndase los paquetes estos. El caso de Maduro, hay que dividirlo, situarlo en una posición diferente totalmente al caso de Noriega. Por ejemplo, que los Estados Unidos entran con una invasión a Noriega, entran a buscar a Noriega y la gente espera que los Estados Unidos hagan lo mismo con Maduro, pero no es así. Recuérdate la investigación de Maduro cuando comienza. Comienza en el 1999. Que los gringos comienzan a ver a Maduro para situarlo, para acercarlo. A el Departamento de Justicia y que se le haga un endame, una acusación. 1999. Ya en el 2020, ya están listos los Estados Unidos para entrar a Venezuela y buscar a Maduro basado en esa ecuación. Pero el Congreso se lo impide. Recuérdate, el Congreso le dice a la Casa Blanca. Porque ustedes van a buscar a Maduro basado en una conspiración. Noriega fueron a buscarlo basado en evidencia más allá de las dudas razonables. Habían audios, habían videos, porque Noriega era un agente de Estados Unidos. Maduro no es un agente de Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen a Maduro como un objetivo a investigar. Tienen 20 testigos contra él. Testigo. Es una conspiración. Con Noriega no tenían testigo. Con Noriega tenían testigos más evidencia. Porque Noriega mandaba para acá audios, videos, conversaciones con Fidel Castro, con el hermano de Fidel, con Díaz Canel, el presidente de Cuba. Y Noriega. Hay conversaciones en la CIA de Díaz Canel, el presidente de Cuba, de Daniel Ortega. O sea, esas evidencias hacen de Noriega un caso que el Congreso dio. En el caso de Maduro hay dos problemas. El Congreso e Irán. Los Estados Unidos quieren saber qué tiene Irán en territorio venezolano. Irán es una organización, un país que es tenebroso. Los Estados Unidos quieren saber exactamente a qué se van a enfrentar para intervenir en Venezuela. Estamos hablando, ok, usted descarta totalmente una intervención militar en suelo venezolano por parte de Estados Unidos. Negativo. Eso está en la mesa. Está en la mesa. Eso está en la mesa. Pero va a depender mucho de qué abanico de conocimientos tienen Estados Unidos. De lo que está haciendo Irán ahora mismo en territorio venezolano. Porque Irán, si Estados Unidos ataca, Irán puede hacer una debacle allí. Esa gente son son personas peligrosas, son terroristas que pueden matar 20 mil personas con una bombita. Ese es un temor que tiene el Congreso de Estados Unidos. Que la inteligencia, la CIA no le ha presentado suficiente evidencia de lo que se ha hecho en el terreno de Venezuela. Porque el terreno de Venezuela está muy contaminado porque está la inteligencia cubana, la China y las rusas, las rusas en posición y alimentando la inteligencia cubana. Entonces los Estados Unidos cada vez que mandan espías y encubiertos o se lo matan o se lo desaparecen o se lo meten presos. Entonces el Congreso está pidiendo más allá de que está en la mesa, está en la mesa. Ok, ¿cómo vincular entonces la figura del Mayo Zambada con todo esto? Bueno, el Mayo Zambada es un eje muy importante porque el cartel de Sinaloa controla la 250 toneladas que ha enviado el cartel de los Sol. El cartel donde se tiene a Maduro aquí arriba, que él es que recibe los recursos y es lo que tiene vivo al gobierno de Venezuela. Son esas 250 toneladas que han enviado el cartel de los Sol, que tiene conexión directa con el cartel de Sinaloa. El Mayo Zambada es un punto importantísimo para la acusación de Maduro. Porque el hijo del Mayo, Vicentillo, es un agente de Estados Unidos y el hijo le manda línea al papá. Por eso está el Chapo preso, porque se determinó y el hijo le vendió al papá al Mayo de que traeran al Chapo. Luego está el hijo del Chapo, que es letal. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Y esto influye en el Mayo, porque el Mayo es una figura clave. Hay que ver cómo se desenvuelve el juicio del Mayo para ver qué línea va a tomar Estados Unidos. Nosotros creemos que Estados Unidos lo está pensando, la invasión a Venezuela, porque no es lo mismo Noriega, que era una investigación con evidencia para el Congreso a Maduro. Que es una investigación desde el 2000, 1999, que los Estados Unidos no tienen video de Maduro negociando con Capos. No lo tienen porque está muy, muy cerrada la inteligencia de Maduro con los cubanos, los chinos y los rusos. Ok, creo que vamos ya entendiendo por dónde va este tema. Vamos a sintetizar un poco para la audiencia. Lo que usted acaba de explicar es que aunque se tenga la certeza de la conexión y negociaciones que se hayan dado entre las organizaciones del señor Mayo y las de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, no se tienen pruebas y al no tenerse pruebas, entonces eso, aunque se tenga la opción de la ocupación sobre la mesa, la hace inviable. ¿Tú recuerdas Juan Orlando Hernández? Honduras. Sí, adelante. La acusación de 500 mil paquetes es la acusación más grande de la historia, pero los Estados Unidos no hacen una invasión a Honduras a buscar a este presidente. Esperan que a él lo saquen del poder, que no tenga poder y entonces lo piden extradición y lo traen. Esa acusación es basada en una conspiración. Son otros que dicen que usted, que usted, que usted, otros testigos. Te vamos a acusar de 500 mil kilos, pero esto es basado en que otros te dicen. O sea, no hay una evidencia de Juan Orlando, un video para presentarle al Congreso. Por eso los Estados Unidos no invaden a Honduras, porque el Congreso tiene mucha parte en esto. Entonces, con Maduro existe lo mismo. No hay, no hay una evidencia de Maduro, un video que le puedan presentar al Congreso más allá de las dudas razonables para invadir a Venezuela. Entonces, el Congreso tiene frenado al Departamento de Estado. El Departamento de Estado en el 2020 iba a invadir Venezuela. Bueno, tenía, estaba todo en la mesa. Y el Congreso le dijo, no, no señor. Esto es basado en una conspiración. ¿Qué hay de Maduro aquí? Ah, que está con 14 involucrados más. Bueno, pero eso es una conspiración que ustedes tienen. ¿Dónde está la evidencia? Entonces, y además, ¿qué ustedes tienen de Irán? Si Irán tiene un torpedo ahí, que Irán tiene una gran parte de Venezuela en sus manos. ¿Qué lío se va a ver Estados Unidos cuando Irán, cuando Venezuela está cerca de todo? Venezuela está a hora y media de República Dominicana, señores. Está cerquita de todo. Entonces, los Estados Unidos quieren saber con quién se van a enfrentar. Esa es la base de una invasión. Nosotros creemos que la invasión a Venezuela no está ahora mismo programada para Reinao ahora mismo, sino que es una cosa a verse en el futuro inmediato. Bueno, pero si eventualmente el mayo termina diciendo que sí, que se dieron negocios, ya sería un testigo de eso, al menos pondría presión. Pero todavía sigue siendo una conspiración, porque lo está diciendo el mayo. ¿Tiene un video el mayo? No. ¿Tiene un audio el mayo? No. El servicio de inteligencia cubano ha cuidado la figura de Maduro. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos dejan correr a Chávez. Pero la inteligencia cubana, marcada por los rusos, van creando a Maduro al lado de Chávez. Van creando un títere, como ellos hacen, un dictador, una mente que ellos pueden manejar. Porque quien maneja la seguridad de Maduro es la inteligencia cubana. Entonces, ¿qué hace la inteligencia cubana? Protege a Maduro que no le vaya a pasar lo que le pasó a Noriega. En cambio, Noriega era un agente de Estados Unidos. Noriega hablaba con Fidel, mandaba ese audio o ese video a Estados Unidos. Esa es una evidencia que si se la presentan al Congreso, no hay dudas razonables. Eso no hay de Maduro, porque la inteligencia cubana tiene blindado a Maduro. Entonces, lo que te quiero decir es que el Congreso de Estados Unidos quiere saber a qué nos vamos a enfrentar. Estamos hablando de un país de 30 millones de personas. No estamos hablando de República Dominicana, de Honduras. Estamos hablando de un país que está nadando en petróleo. Estimientos terribles. O sea, estamos hablando de potencia. Estamos hablando de China, que ha invertido una cantidad innumerable de recursos en Venezuela. Entonces, el Congreso de Estados Unidos quiere saber a qué nos vamos a enfrentar. Y ese es el freno que tiene ahora mismo la invasión. Ahora, yo no sé si llamarle mercenarios, pero hay exmilitares que se han ofrecido públicamente a cambio de sumas astronómicas de dinero para ir ellos mismos a derrocar a Nicolás Maduro. Pero en su conocimiento del tema de la seguridad nacional, ¿qué tan complejo sería para un ejército de mercenarios ir a derrocar a un presidente? Mira, según la información que tenemos hasta este momento, hay 11 equipos, 11 operativos. Eso quiere decir que hay 11 operativos de mercenarios tratando de darle casa a Maduro. Los 11 tratando de cobrar. Oye, estamos hablando de que es una recompensa y ahora entra Elon Musk. Oye bien, oye. Entonces, esos son 11 operativos que no es la CIA. Son 11 operativos independientes. Bueno, yo soy un franco tirador y me ofrezco. Me dan recursos. Bueno, aquí usted tiene un millón de dólares para recursos. Váyense a Venezuela. Está operando en Venezuela 11 comandos detrás de la cabeza de Maduro. Pero qué pasa? No es fácil darle en el blanco. Porque como te digo, está la inteligencia cubana protegiendo el círculo de Maduro. Ellos son. No estamos hablando del servicio secreto de Estados Unidos, que ahora mismo es el asmerreír mundial. Con lo que hizo el servicio secreto, la protección a Donald Trump es el asmerreír en la seguridad. Yo estoy haciendo ahora un manual VIP de guarda espalda que le estoy dando clase prácticamente al servicio secreto. Pero lo que tiene Maduro a su alrededor, él está cuidándose de esos 11 operativos, de esos 11 francotiradores que están con su equipo en territorio venezolano y que quieren lamberse a Maduro o que quieren sacarlo del planeta. Y Maduro sabe eso. Si lo sé yo, no lo sabrá la inteligencia cubana. Tienen todo controlado. Sabemos que hay gente en territorio venezolano operando detrás de la cabeza de Maduro, pero no es fácil darle el objetivo. Marina, Marina, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se ha dicho que estaban presos. Se ha dicho que se tenía una orden de prisión contra ellos. Se ha dicho que se fueron exiliados. Pero hace unas cuantas horas el fiscal general de Venezuela, el señor Tarek William Saab, dijo que no existía orden de arresto alguna contra María Corina Machado ni contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Desde su perspectiva, ¿cuál podría ser la suerte que corran los principales nombres opositores a partir de ahora? Mira, la historia, la trayectoria. Ahí tú tienes a Leopoldo, ahí tú tienes a Capriles, ahí tú tienes a Guaidó. ¿Qué revela la historia de esos tres líderes venezolanos que han tratado de cambiar y han tratado de tumbar, de quitar a Maduro del medio? Esos tres líderes. ¿Qué revela? ¿Dónde está Leopoldo? En España, el ciudadano español haciendo política millonario. ¿Dónde está Guaidó? Guaidó, calladito, sin decir una palabra, sin decir esta boquemía. También está fortalecido económicamente, sin decir. ¿Dónde está Capriles? Haciendo negocio en Venezuela. Un jarto de millones. ¿Qué se ve? Es milumbra que María Corina Machado es la única esperanza que hay ahora mismo en Venezuela porque Maduro hizo todo contra ella y no pudo porque en el problema que tiene esa jovencita al gobierno de Maduro ahora mismo es porque ella fue hábil. A ella la inhabilitaron, pero puso a El Mundo. Pero ahora que viene lo bueno, lo que tiene ahora mismo este tema en pantalla, en primera plana de la prensa, Maduro usa también eso, la desinformación. Mandan a correr varias versiones de que hay una orden de arresto para ver cómo se comporta María Corina, para ver si se asila, para ver si, si, si sale. ¿Qué hizo Costa Rica? Le ofrece a María Corina, recuerda, le ofrece asilo. Pero son estrategias que están haciendo tanto los chinos, los rusos, los cubanos, para ver cómo salen de este atolladero. En verdad que ahora mismo hay una bomba con una mecha ardiendo en el centro de Venezuela porque este tema está cada día más candente. Y lo único que tiene vivo el tema ahora mismo es esa manifestación que hizo el sábado 3, María Corina, más la prensa y las redes sociales. Bueno, pero en el caso de El Mundo González Urrutia, a simple vista, viendo su lenguaje corporal, viendo su fisonomía, uno se percata de que estamos ante el títere perfecto. Pero, lógico, María Corina busca a este hombre para hacer lo que se necesitaba. Ella sigue siendo la líder, ella sigue siendo el eje central. Si tumban a María Corina se cae el proyecto, pero atacar a esta joven es muy delicado porque ahí sí, mira, de 30 países hay 20 que apoyan a María Corina. O sea, se está dando la misma ecuación que con lo que se dio con Guaidó. Recuerda a Guaidó, hasta lo nombraron presidente, pero en este caso es con votos, es los votos. Los Estados Unidos tienen un buen caso en la mano. El Congreso lo tiene parado. El Congreso quiere saber más. Yo creo que María Corina está blindada, por eso ella va en frente de los policías, por eso ella sale a las calles, ella está visible, ella está en Venezuela, ella sigue echando la pelea desde el centro del epicentro de la situación. Nosotros creemos que Estados Unidos tiene una papa caliente porque no se atreve a dar el paso final, que es entrar a Venezuela, porque no se sabe lo que se va a encontrar ahí. Todavía la inteligencia, la CIA, no ha mandado los cables, luz verde, para entrar. Hablando de las principales agencias de seguridad de Estados Unidos, ya usted mencionó la CIA, mencionó el FBI, también está la NSA. ¿Habría alguna implicación de la NSA en una respuesta al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, el que está ahora mismo, el sistema operativo de lo que se está haciendo en Venezuela es la CIA que lo está llevando. La CIA es el engranaje militar, es la avanzada de los militares. Cuando la CIA da luz verde para entrar a un país es porque ya hay suficiente evidencia, ya hay suficiente sobre la mesa para convencer al Congreso, para convencer al sistema militar de que no van a haber bajas que sean lamentables. El presidente puede resolver eso, pero tiene que esperar la luz verde del operativo de la CIA. Nosotros creemos que Seguridad Nacional tiene un papel, pero tiene un papel en lo que puede repercutir a Estados Unidos. De lo que puede encontrarse allí cuando ataque, lo que puede llegar, porque estamos muy cerca, no están respirando aquí en la nuca, Venezuela está muy cerca de Estados Unidos. Y ese temor que se tiene por los preparativos que Irán ha establecido dentro del terreno de la batalla. Entonces, el Congreso está temeroso de dar luz verde. Yo creo que Seguridad Nacional no tiene tanta incidencia, yo diría, en el ataque. La CIA es que está comandando esto desde ya. Ok, en base a lo que usted ha dicho y ha reiterado de la presencia de espías cubanos, agentes cubanos, y nosotros también hemos escuchado que incluso estos cubanos han colaborado con la represión a la gente en las calles. ¿Existe la posibilidad de que se dé el amargo trago para los venezolanos de ser reprimidos por un extranjero en su propio país? Se está dando ya. Mira, la semana pasada se enviaron cuatro vuelos llenos de estrategas, de personas capacitadas, de militares, entrenados de Cuba. Cuatro vuelos llenos. Las CIA, el New York Times reportó eso y la gran prensa de Estados Unidos. Ahora, se está haciendo ya los interrogatorios. ¿Quién es que lo comandan en Venezuela? Son los cubanos, no son venezolanos. Hay dos puntos importantes. Los interrogatorios, los cubanos. Y la seguridad de Maduro, los cubanos. Porque este es el eje. La información es poder. Y mientras el Palacio de Miraflores, el Palacio de Maduro, tenga información de primera mano, que es sacada, extraída por especialistas cubanos, el gobierno de Nicolás Maduro en su figura. Porque si desaparece la figura de Nicolás Maduro, inmediatamente hay cambio. El problema es Nicolás Maduro y la información que está recibiendo, que él puede hacer sus movimientos con la información que está extraída por expertos cubanos. Eso es real lo que tú dices. Bueno, quería también aprovechar ya en la fase final de esta entrevista para consultarles lo siguiente. Yo he visto en instalaciones de aeropuertos, sobre todo el de Punta Cana, el afiche de Vittel Hominocén, que es un reconocido pandillero haitiano. Y este afiche lo que comunica es básicamente que se busca y que las autoridades norteamericanas están ofreciendo una recompensa por Vittel Hominocén, este pandillero haitiano. La pregunta es, detective, si cuando se da este tipo de aproximaciones, si cuando las autoridades norteamericanas colocan el afiche de se busca en un país X, en este caso República Dominicana, ¿significa esto que ellos entienden o tienen información exacta y verídica de que esa persona está ya en suelo dominicano? En República Dominicana hay 70 pandilleros, 70 objetivos haitianos. Estamos hablando de, oye bien, 70 personas repartidas en todo el país. Esos 70 haitianos son pandilleros, son asesinos que han cruzado la frontera y están dentro del territorio dominicano. La situación dominicana es muy, muy delicada, porque si los pandilleros, las nueve bandas haitianas en territorio haitiano, dan la orden de que se ataque la frontera porosa de República Dominicana, lo que va a haber es una masacre en República Dominicana. Lo que va a pasar es por descuido del gobierno dominicano que no le ha puesto atención a esto y no sale con la inteligencia que tiene Dominicana, no sale a buscar esos 70 pandilleros. Sí, hay afiches, pero eso se lo están pasando por los pies las pandillas haitianas. Lo que está pasando en República Dominicana es que el gobierno se ha gastado una millonada en el famoso muro y ese muro hasta con un corta uñas, usted lo corta. O sea, es delicado y ustedes los comunicadores del patio tienen que ponerle atención a esto y los temas de Haití deben de estar, porque se habla más de Trujillo que de Juan Pablo Duarte en República Dominicana. Eso da vergüenza que hayan más de 500 libros hablando de Trujillo comparado con 10, 15 de Juan Pablo Duarte. Da vergüenza esto y esto hay que tomarlo en cuenta. Bueno, yo vi ahí una filmica ahí de un dron en la frontera y cuando veo el dron digo, bueno, pero eso es un dron civil, no creo que el ejército dominicano, si tiene drones, que tendrá que tenerlos, no sean esos drones, son drones que cuestan mil, mil quinientos dólares. Uno asume que los drones para fines militares no son esos. Entonces yo me dije, bueno, pero entonces eso lo está volando alguien de aquel lado, porque sabemos que de este lado en la frontera no se permiten volar drones. Si lo hacen, lo están haciendo del lado haitiano y eso puede explicar el hecho de que sea un dron que no sea, si se quiere, un sofisticado artilugio militar, pero aún así ese bendito dron algún tipo de imagen va a capturar y un día después me enteré de que el famoso y polémico canal de la vigía había sido, le habían redoblado la seguridad y me dije, bueno, por ahí hay algo. Adelante, detective. Mira. Perdona que nos salimos del tema y entramos al tema haitiano con República Dominicana, pero es un tema interesante también. La situación haitiana. Luis Abinader se ha descuidado y no le ha dado importancia a esto. Déjame decirte que esas nueve bandas haitianas que tienen ya sus aliados, 70 aliados, pandilleros, criminales, asesinos dentro del territorio dominicano con más de dos millones de haitianos. Si dan la luz verde, van a atacar a la República Dominicana. Cualquiera de esas bandas de las nueve que hay. Si dan luz verde, ataquemos. Mira, la matazón que va a haber en la República Dominicana va a ser lamentable porque esa gente no tiene nada que perder. Esa gente no tiene nada, ni siquiera identificación. Le han puesto muy poca atención al problema haitiano en República Dominicana. Y esto puede costar la vida de muchos nacionales dominicanos que hoy sufren la consecuencia de estar asustados. Porque señores, los haitianos son, están haciendo tanto desorden en República Dominicana que van a los, a las tiendas, a hacer peleas. Y están en la cara de las autoridades. No le están prestando la atención necesaria que necesita esto. Señor Luis Abinader, presidente de la República. Escuche estos comunicadores que están preocupados porque estas bandas le den luz verde a estos criminales. Y organice un equipo, Faride, por ejemplo. Ahora mira, mira eso. Una mujer, ¿qué sabe Faride del Ministerio de Interior? ¿Qué sabe esta mujer de eso? Pero Dios, ¿a dónde que está la capacidad de organización de un país? Cuando ponen a esta jovencita que lo que sabe es vestir ropa bonita y hablar en el Congreso anterior contra los préstamos y ahora callarse, ponen de jefa de ese organismo de la Policía Nacional. ¿Qué están pensando los dominicanos? Se le va a traer un gran problema a los dominicanos si estos haitianos deciden atacar. Bueno, gracias al detective Ángel Martínez por estar acá ante las cámaras de Impolíticamente Correcto y a ustedes también por estar hasta la parte final de esta conversación, detective. Vamos a ver de acá a la próxima semana cómo evoluciona el tema de Venezuela y ya se está hablando por ahí de una medida que puede generar consenso entre la oposición y el gobierno o régimen de Nicolás Maduro. Y eso saldrá en cuestión de horas, como es quien dice en buen dominicano. Un paso que se podría dar para llegar por lo menos a un entendimiento de tiempo. Y se gane tiempo. A favor de Maduro. Porque los dictadores a través de... Es con bala que hay que sacarlo. Eso es un cuento mal contado. Lo mismo que hicieron con Guaidó. Pero ya ahora hay una próxima reunión con la oposición. Eso se llama beneficio para el régimen. Ni el día que pasa, día es que Maduro está posicionándose como el nuevo presidente de Venezuela. Los dictadores únicamente se sacan a bala. No crean otra cosa. Bueno, gracias detective. A ustedes suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita, comenten, compártan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 Paso 5, 5, 6... Paso 7, 0, 4, 5, que es o mas del caos 6, 0, 3, 0, 4, 5, 6... Paso 9, 0, 5, 6, 0, 4, 6, sin 1, 0, 3, 3, 2, 4, 3, 1.